Si es que yo me va, look in my face, perdón ni that don't remember your name De tu grupito me gustan las seis, de ese grupito tuve con las seis Hicieron las seis, babe, no hay na' que perder, babe Vamos por placer, babe, solo sígueme, hey Hay tentación en sus ojos que me miran, en su labio rojo no me intimidan Sus besos me recuerdan a su amiga, de esa brocha siento como rutina A sola mía ella me obliga, arriba mío se divina Su movimiento me fascina por la lujuria bendecida Sabe perfecto a lo que juega, cuando arranca ella no ofrenda La cama me modela, nena fina se revela Poseída por sus penas, se olvida su problema Le doy lento y se acelera, yeah, yeah, yeah Fuera de control, no recuerdo, ni como salí de la habitación Perdón su short, hacía calor, la remera revés, caído el pantalón Desarreglao, olvide reloj, sin tiempo, sin plata, tampoco amor Sin la menor idea de dónde estoy, ni puta idea de qué día soy El nene bueno se hizo rebelde, piensa todo luna en que llegue el viernes Aquella tonta lo que se pierde, aquella otra que no lo entiende Vivo como quiero, no te concierne, al que le molesta lo invito a no verme Eduqué a un par, me recibí docente, me llegó el año y rindo todo y siempre El héroe de París como Giovanni, tengo a tu nena diciéndome daddy Todas hemos ganado el tsunami, quiero una morena que sea de calle Que tengo un booty, oh, please mami lucilo Eso vale un millón, imagínate tú y yo Que tengo un booty, oh, please mami lucilo Eso vale un millón, imagínate tú y yo Flow pesado, sin stock, rolling, rolling, I wanna stone With my name, I let me host, dos de culo, nena, rock and roll A los vampiros vistamos el sol, noche de magia y descontrol We'll be surprised, like the foes, oversell Get you know, get you know, get you know, get you know Get you know